qué tal amigos bienvenidos al cuarto de reptiles ahorita que es noche pues salen otro tipo de especies y hoy quiero presentarles este calates como le llaman comúnmente es una rana arborícola nocturna muy bonita es muy peculiar de su forma si se fijan está un poquito este humedecida obviamente los anfibios no se deben de agarrar yo me lavé las manos antes de agarrarla como sabrán este son muy susceptibles a pues digamos que a infecciones todos los anfibios no por eso se están acabando de un tiempo para acá tengo que tapar la perdóneme si la agarro así pero si no brinca y no se las puedo enseñar y pues es algo rápido no bueno esta especie estamos hablando de que también la estoy encontrando aquí en coxceltlán aunque normalmente se encuentra más comúnmente en veracruz para que conozcan un poquito su distribución se encuentran en veracruz hábitos nocturnos es de hábitos nocturnos y bueno este las hembras suelen ser un poquito más grandes 3.9 centímetros los machos 3.1 esta canija se la pasó cantando que ayer vi que estaban cantando y cantando que había lluvias son totalmente arborícolas por eso puede brincar muy alto y pues bueno esta es otra de esas especies que que vale bastante la pena no le no le tiene que envidiar nada una a galichnis alguna ranita de ojos rojos está bien bonita esa también tiene lo suyo este obviamente ahorita la vamos a liberar pero bueno miren este esta rana está bien bonita en serio tenía mucho que no me tocaba ver una rana este este tan bonita ya es noche entonces es algo difícil vamos a bajar si gustan es un poco difícil este maniobrar con ella porque obviamente como buena arborícola brinca mucho si se fijan aquí estaba entre las macetas mírenla vamos a grabarla ahí estaba entre las macetas y pues pues como les decía o sea también los anfibios tal parece que que ya se acostumbraron también a estar entre 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 la gente no aquí obviamente no está tan perturbado pero si se fijan pues están entre nosotros entonces pues aquí está un calates una rana arborícola mirenla bien para que la reconozcan más o menos empiezan 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 sus actividades como en eso de las nueve ahorita son como las nueve nueve de la noche hay que escuchar los cantos hay que escuchar los cantos para poder este identificarlas pero pero mirenla hay una disculpa si se brincan mucho pero pues entiéndanme son son ranas no vamos a ponerla aquí en un lugar para liberarla y ya para no molestarlo más vale vengan pues generalmente están a gusto en alguna ramita de su color entonces pues miren aquí se ve se mira bien para que nadie la pueda ver y que siga cantando siga cantando a gusto ahí la vamos a dejar un bonito calates una bonita rana arborícola de de la huasteca potosina vale aquí termina el vídeo y nos vemos